de Bien y Saludable. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar del bien morir. Todo esto que se está dando aquí, en la Ciudad de México, hablando de la Ley de Voluntad Anticipada, que, pues déjame decirle que esto es una innovación, es el derecho a bien morir dignamente, es la primera innovación que la izquierda consiguió incluir en la Constitución de la Ciudad de México. Ir un paso adelante de la Ley de Voluntad Anticipada, que ya es vigente en la ciudad, convierte en la primera en el país en garantizar el bien morir. Y aquí le doy la bienvenida a la psicóloga María de la Cruz Medina Mora, ella es responsable del programa de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que vamos a quitar esas telarañas que de repente tenemos en la cabeza, María, que no es eutanasia, es voluntad anticipada, que a lo mejor nos explicas tú de qué se trata, todo lo que pasó para que se pudiera probar y quitarnos todas las dudas, ¿no? La diferencia entre eutanasia y lo que es la voluntad anticipada, que es diferente. Es diferente. Así que bienvenida a Bien y Saludable. Muchísimas gracias, Etel, y muchísimas gracias por incluirnos y considerarnos en su programa. Encantada de tenerte aquí. ¿Qué es esto de voluntad anticipada, a diferencia de la eutanasia? Porque no es de que, bueno, estoy sufriendo y, ¿sabes qué? Ponme una inyección, ya no quiero vivir. Eso es muy diferente a la voluntad anticipada. Mira, en realidad estamos hablando muy específicamente de la etapa del final de la vida, cuando una persona ya tiene alguna enfermedad avanzada, que le llamamos. Y estamos hablando de que tengamos todos, tenemos el derecho, porque tenemos derecho a la atención médica, pero que tengamos el acceso a la atención paliativa. Que la atención paliativa o el cuidado paliativo es lo que a nivel mundial se ha encontrado que es la mejor propuesta para el final de la vida en pacientes terminales. O sea, que no estamos hablando de nada que recupere, o sea, que esté para curar, sino para que, ¿cómo podemos, a ver, ayúdame, que se mantenga? Mira, lo que estamos buscando es que el transitar por la última etapa de la vida sea lo mejor posible. Y lo que se ha observado es que las necesidades se vuelven más simples, ¿sí? Ya no necesitas estar recibiendo tratamientos curativos, invasivos, que se llaman invasivos cuando dejan de ser curativos, cuando ya no te estás, ya no está teniendo efecto positivo, cuando no estás respondiendo ya a esos tratamientos y cuando de todas maneras vas a morir independientemente de los tratamientos que recibas. Pero hay que morir bien. Hay que morir bien. Entonces, lo que se propone es exactamente, un punto muy importante es mitigar el dolor. No en todos los pacientes, sino en todas las enfermedades, pero a veces hay mucho dolor. Y eso es muy importante. Hoy día podemos atender el dolor de manera muy eficaz y que la gente pueda morir sin el dolor como una acción presente. Así como una calidad de vida, una calidad de muerte, ¿no? Exactamente. Y la otra en realidad es el cuidado de la persona, cuidado básico, pues que esté limpia, que esté hidratada, que esté bien alimentada. La alimentación también es diferente al final de la vida. Y por otro lado, cuidado de síntomas. Hay síntomas como muy comunes y es importante que estén controlados. Y de esa manera la persona puede estar lo mejor posible mientras se le acompaña en ese proceso de morir. Sí, eso es muy diferente a lo que es la eutanasia, que eso no está probado. No. Eso es muy, muy diferente para que no haya dudas. Exactamente. La eutanasia es como decir, ya no quiero vivir. Un paciente, ejemplo, viste la película de Azul Profundo, ¿no? Que eso es un paciente que ya no quería vivir porque era cuadripléjico y que ya no tenía calidad de vida y que decía, yo me quiero morir. Y que él solito, le decían, nadie lo ayudó, ¿no? Le hicieron el video, ¿no? Exacto. Hay varias formas y se llaman de distintas maneras como eutanasia, suicidio asistido. Exacto. Pero en realidad en todas esas formas hay una acción específica para provocar la muerte. Sí. Eso está legalizado en muy pocos lugares en el mundo. En México no es legal. Y nosotros en realidad como lo que miramos es que necesitamos tener una oferta médica adecuada para el final de la vida. Así es. Y eso nos va, cuando una persona se siente bien o suficientemente bien, está en paz viviendo su proceso. Así es. Y ese es el punto importante del cuidado paliativo y de la voluntad anticipada como una fortaleza para esta transición al final de la vida. Ahora, aquí la diferencia, hablamos de la diferencia de lo que es la eutanasia o el suicidio asistido, como tú quieras verlo. Pero lo que es la voluntad anticipada, eso lo puede hacer hasta una persona sana. Sí. Decir, yo si me enfermo, yo no quiero que me asistan. Y eso es lo que quiero que nos explicas. Si estoy al final de mi vida. Exacto. Al final de mi vida. O sea, y eso es lo que quiero que nos expliques perfectamente. A qué le llamas voluntad anticipada y cuándo entra. Dentro del proceso de una persona, esto, la voluntad anticipada. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, es esta parte donde las decisiones estamos manifestando que queremos que estén de nuestro lado. O sea, que yo pueda tomar las decisiones importantes acerca de los tratamientos, de las circunstancias en las que puedo estar al final de mi vida y que estas decisiones las pueda yo compartir con mi familia, con los médicos, etcétera. Es como esa posibilidad de acercarnos y que estos temas se puedan abrir y se puedan acordar. Entonces, generalmente, muchas veces, al final de la vida, como que los médicos se ponen de acuerdo con la familia y a veces no se le pregunta a la persona qué quiere, cómo está, qué necesita. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas mayores. Entonces, el objetivo de todo esto es que volteemos a ponerle atención a la persona, a que las personas nos empoderemos y consideremos que podemos tomar las decisiones importantes en ese momento. Pero, ¿qué necesitas para poder tomar ese tipo de decisiones? Ese es el punto, porque necesitas estar en tu pleno juicio para tomar una decisión de voluntad anticipada. O sea, decir, ahorita estoy bien, tal vez no tengo ningún problema, pero si me llegara a suceder tal o cual, esto es lo que quiero que me pase en mi persona. O sea, tomo poder de mi ser. Si algún problema de salud tengo y si sucediera esto, todavía también tengo que estar en mi pleno juicio. También quiero que suceda esto. Mira, hay varios escenarios. Eso es lo que quiero que me platiques. El primero es cuando una persona como tú o como yo podemos ir a un notario y decir, quiero firmar mi voluntad anticipada. Y ahí estamos realmente anticipando, previniendo situaciones que probablemente van a suceder. Digamos que una tercera parte de la población muere a causa de alguna enfermedad. Entonces, estamos suponiendo eso como un posible escenario para nosotros. Esto a mí me gusta porque quiere decir que quienes firmamos, uno ya pensamos y asumimos que nos vamos a morir. Creo que sí. Suena curioso, pero muchas veces como que no queremos tocar el tema, no queremos pensar en él y no queremos tomar acciones en relación a eso. Sabemos que esta es la primera ciudad que se hizo, pero no es la única. No es la única. En el 2008 se hizo la ley aquí en la Ciudad de México y fuimos pioneros en el país en este tema. Pero ya hay como 16 estados que lo están. Pero aquí, platicando fuera del aire con María de la Cruz, nos dice que aquí, o sea, la Ciudad de México y el Estado de México, es quien sí están haciendo un programa para verdaderamente ofrecer esto de la voluntad anticipada. Los demás estados sí lo tienen, pero ahí está, o sea, está autorizado, pero no sabemos qué tanto avanzado está. Ahora, yo te preguntaba, ¿qué se tiene que hacer para decir, a ver, yo quiero mi voluntad anticipada y qué tiene que decir? Y aquí nada más un pequeño paréntesis, muchísimas gracias Marta Elisa Sánchez. No es azul profundo, es mar adentro. Muchas gracias por la corrección, no me acordaba, pero era algo del mar. Sí, sí, sí. O algo profundo. Sí, es buenísima película, pero se habla de otra cosa, de lo que es el suicidio asistido, ¿no? Esto, ¿qué es la voluntad anticipada? Decir, ¿qué tiene que decir? Mira, en pacientes terminales. El punto importante es que es una ley hecha para cualquier persona que se encuentre al final de su vida por alguna enfermedad. ¿Sí? Ok. Eso es importante. Cuando firmas ante notario, tienes un documento que guardas en el cajón y para que empiece a ser, digamos, vigente, necesitaría que el médico, que tu médico haga un resumen clínico en el que se manifieste que tú ya te encuentras en una etapa avanzada, que no estás dando respuesta al tratamiento curativo, que estás al final de tu vida. Una pregunta. ¿Es enfermedad o accidente? Mira, un accidente siempre se trata de entrada como accidente. Es decir, cuando una persona llega accidentada a una sala de emergencia de cualquier hospital, el médico a priori no sabe qué va a pasar con la persona. Puede estar muy grave y puede sobrevivir. Sí. Y puede además quedar bien y vivir muchos años más. Sí. Puede no sobrevivir. Entonces, un accidente es diferente a una enfermedad en etapa terminal. A veces sucede que como consecuencia del accidente, las condiciones de la persona quedan limitadas y ahí se puede hacer un diagnóstico de terminalidad. Ya. O sea, por ejemplo, es que a ver, dime una cosa. Es un accidente que acabe, que sea un trauma cráneo encefálico, o sea, un evento cerebral muy importante, un daño cerebral, donde ya no hay nada que hacer, no va a despertar, no hay función cerebral, ¿qué haces? Eso entra dentro de la voluntad anticipada, es decir, le voy a dar apoyo respiratorio, apoyo vital, o no, ya no quiero que me estén dando aparatecos. La excepción que existe es cuando se hace un diagnóstico de muerte encefálica, o que conocemos más comúnmente quizás como muerte cerebral. En ese caso, ya no hay vida autónoma, el cerebro ya no tiene ninguna capacidad de respuesta. Si hay aparente respuesta es porque el cuerpo está conectado a aparatos que hacen que el corazón camine y que respire aparentemente. En ese caso, ese es un caso en el que se considera que la persona ya está muerta y se puede retirar los aparatos. ¿Eso entra dentro de la ley de voluntad anticipada? No, porque en realidad no la persona que sufre una muerte cerebral ya murió. ¿Eso ya es decisión de los familiares, por ejemplo? No, propiamente está muerta. A veces los familiares, y hay mucha, a veces hay controversias porque tú ves... Sí, ahí está latiendo el corazón, está respirando, pero está apoyado de aparatos. Y ahí se, pues yo creo que se tienen que tomar decisiones y acciones en relación a cada caso. Pero a ver, si yo quiero... Sin embargo, si hay muerte cerebral, legalmente se desconecta y el cuerpo deja de funcionar. Pero si yo no quiero, yo firmo mi ley de voluntad anticipada. No quiero estar conectada, ya tengo muerte cerebral, no quiero estar conectada a aparatos. Ahí no es necesaria... Ahí aunque mis hijas se digan, no, es que mi mamá está todavía respirando porque está conectada a un respirador. No quiero estar conectada a aparatos. No puedo decir con mi ley, quítanme los aparatos y déjenme morir en paz. Si ya estás así, ya no lo puedes pedir. No, no, pero ya lo firmé de dientes. Pero te voy a explicar qué es lo que hacemos precisamente. O sea, ese es un aspecto diferente porque finalmente se considera que la persona ya murió y entonces ya la voluntad anticipada ya no está. Pero lo hice desde antes. Ahora, cuando tú firmas tu voluntad anticipada, eliges lo que llamamos representante. Y cuando firmas ante notario, se pide que nombres a más de uno y se consideren en el orden en que los pones. Entonces, ¿qué va a hacer un representante? Precisamente el representante que tú eligiste acepta la responsabilidad de hacerse cargo de la toma de decisiones cuando tú ya no te puedes hacer el cargo de tomarlas. Entonces, esta persona además va a tomar las decisiones en relación a lo que tú quieres, no en relación a lo que yo quiero. Esa es una cuestión importante porque el objetivo, y precisamente es algo interesante, la voluntad anticipada. Yo cuando firmé mi voluntad anticipada, platiqué con las personas que querían que fueran mis representantes y aceptaron serlo. Entonces, y ya saben qué es lo que yo quisiera en caso de llegar a eso. ¿En qué casos hay una voluntad anticipada? Porque si no es en muerte cerebral, es en pacientes terminales, no sé, pacientes con cáncer, pacientes con... Cualquier enfermedad cardíaca, insuficiencias renales, diabetes, o sea, cualquier enfermedad que nos lleve al final de nuestra vida. ¿Y qué estás diciendo en esa voluntad anticipada? Fíjate que propiamente, como tal, lo que dices es que estás firmando tu voluntad anticipada. En sí, es un documento donde se ponen datos de la persona, de la institución de salud, de los representantes. Y las tomas de decisiones son como más acotadas en relación a la situación de la persona. Es decir, no a todo mundo lo van a intubar o no a todo mundo va a caer en paro. Entonces, podríamos poner una infinidad de cuestiones que pueden o no suceder. Entonces, se deja como de una manera mucho más amplia. ¿A qué enfermedad se abarca la voluntad anticipada? ¿Todas? Cualquiera. La que sea que te... Que te lleve al final de tu vida. A ser un paciente terminal. Exactamente. Ok. Y también a Adri Alaniz y un saludo también a San Luis Potosí otra vez que nos escribes. A ver, entonces, decías... A ver, lo que tú firmas no es tanto lo que no quieres, sino lo que quieres. A ver, ¿y qué es lo que quieres? Y la voluntad anticipada está íntimamente ligada a la atención paliativa. Y entonces, estamos hablando de que cuando un médico, ante un médico se firma una voluntad anticipada, ya sabe que lo que le va a ofrecer a su paciente son los cuidados básicos. ¿Sí? Y tú puedes tener a una persona que va a salir de una terapia intensiva con toda la atención del mundo y puede que se vaya a su casa a pasar el último tiempo de su vida y va a ser atendido por sus familiares. ¿Cuál es la atención básica? Retomamos. Si hay dolor, medicamentos específicos para el dolor, para mucho dolor. Que la persona esté hidratada, que la persona esté bien alimentada, limpia. Y vamos a cuidar los síntomas. ¿Sí? Porque los síntomas pueden ser muy, muy molestos. Por ejemplo, una persona con náuseas, una persona con diarrea o estreñimiento, que son como los más comunes. Entonces, lo que se va a hacer es cuidar eso. Cuidar que la persona se sienta lo mejor posible. ¿Sí? Eso es lo que ofreces. Entonces, cuando ya se firmó una voluntad anticipada, el médico ya sabe que no va a hacer una reanimación, ya sabe que no va a entubar, ya sabe todo lo que no va a hacer, porque lo que se está pidiendo es el cuidado básico mientras se acompaña el momento o el tiempo que tarde esa persona en morir. O sea, es nada más el que ya no quiero que me reanimen. Es eso la voluntad anticipada. Mira, no se pone específicamente nada, pero está relacionado con todo eso. Y no se pone nada porque no todo el mundo le va a dar un paro cardíaco. No todo el mundo le va a dar un paro respiratorio. No a todo el mundo le va a dar dolor o no le van a dar náuseas. Entonces, lo que hace el médico paliativista es, de acuerdo a la situación de la persona y a sus necesidades, planear un tratamiento. Incluso tampoco es o cuidados paliativos o medicina curativa. Hay ciertos tratamientos que la persona viene recibiendo. Por ejemplo, una persona con un diagnóstico de diabetes posiblemente está recibiendo insulina y algunos otros medicamentos. Que los va a seguir recibiendo. Que se van a seguir, los va a seguir manejando mientras sean pertinentes. Si el médico observa que no es pertinente, puede decidir quitar algún medicamento. Entonces, todo es de acuerdo a la persona, a la enfermedad y a las necesidades de la persona. Pero básicamente lo que dice la voluntad anticipada es, ya no quiero que me reanimen. Si es que llegue el caso, no me intuben, no me den reanimación cardiopulmonar, déjenme morir. Entonces, cuando un médico recibe esta voluntad anticipada, ya sabe qué es lo que está queriendo la persona y ya sabe que la va a acompañar de la mejor manera posible en ese momento. Rapidísimo, breve, porque ya me están corriendo, que insistimos que queremos una hora. Es, esto ya se está haciendo en hospitales públicos y privados y no cuesta dentro de los hospitales cuando tienes un diagnóstico terminal. Exactamente. Si yo lo quiero hacer como una persona sana, tengo que ir a un notario. Exactamente. Y eso ya costará en relación a lo que cobre el notario. Pero en hospitales públicos y privados es gratuito. Si viene marzo, mes de la voluntad anticipada, ahí con los notarios manejamos precios especiales, ya lo anunciaremos. Y cuando en un hospital queremos y no se nos ofrece, se pueden comunicar con nosotros al 51-320909. A ver, otra vez, 51-320909. Para cualquier cosa, aquí les apoyan con esto de la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México. Exactamente. Y también en otros, sí, también que se comuniquen para otros estados. Y ahí los pueden canalizar. Canalizar, ok, perfecto. Oh, ya nos vamos. Te agradezco muchísimo, psicóloga, te digo, María de la Cruz, Medina Mora, muchas gracias por acompañarnos. ¿En marzo vienes? En marzo vengo, claro. Perfecto, nos vemos en marzo. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias.